Un software como PTGui necesita de puntos de control para pegar una panorámica. Estos puntos los pone automáticamente el programa en la zona de solapamiento entre dos fotos, gracias a que existen elementos contrastados y fácilmente reconocibles. Un techo, una ventana, una puerta, la rama de un árbol, etc. Sin embargo, hay ocasiones en las que no existen elementos reconocibles en el área de solapamiento. Esto sucede a menudo con paredes, cielos, agua. Entonces, ¿cómo pegar estas panorámicas cuando carecemos de puntos de control? La respuesta la encontramos en la técnica de alineación a la rejilla. Ponte cómodo que el episodio 26 de TVO Plus empieza ya mismo. PTGui definitivamente es un programa subutilizado por sus usuarios. Yo me doy cuenta de ello en los cursos y talleres que dicto. Me imagino que al ser un PTGui un programa poco intuitivo, el fotógrafo queda condenado a usarlo de manera primitiva y simplona, por decirlo elegantemente. Y el ejemplo más claro lo suelo ver cuando explico en mis talleres la técnica alineación a la rejilla. Los estudiantes se sorprenden, dicen ¡Wow! Si has usado PTGui y no la conoces, estás en ese grupo de usuarios que compraron una licencia y no le están sacando todo el provecho. Veamos esta situación. Tienes una foto panorámica y al alinear las imágenes, PTGui se vuelve loco con algunas de ellas. Te genera un emborronamiento como este. ¿Te suena? Apostemos a que ya te pasó. Terminas frustrado porque crees que el programa es malo o que el malo eres tú, que no tomaste bien la foto. Suele pasar, en especial cuando haces una foto esférica muy cerca de alguna pared que carece de textura y de elementos distinguibles. Para este tipo de casos, yo suelo optar por poner pedazos de cinta en la pared, lo que ayuda al programa a poner puntos de control. Pero cuando se trata de panorámicas a cielo abierto, con poca o ninguna nube, ahí ya el truco de la cinta no vale. Por ejemplo, mira esta panorámica del oratorio de San José, aquí en Montreal, que hice la semana pasada. Se trata de una panorámica fija, muy sencilla, de tres filas, con cinco fotos en cada fila. Fue tomada con un lente 70 milímetros. En la parte superior, en el cielo, algunas de las cinco fotos carecen en absoluto de puntos de control. No hay nada más que azul. Petey se vuelve loco y no sabe dónde ponerlas. De hecho, nos avisa que no encontró puntos de control en algunas de las imágenes y nos propone que le pongamos nosotros mismos los puntos de control, pero de forma manual. A esas imágenes, Petey les llama imágenes huérfanas, y sabrás cuáles son si usas la ventana del asistente de puntos de control. Bien, el problema es que ni siquiera nosotros seremos capaces de ponerle puntos de control, así que ante esta panorámica, muchos podrían quedar frustrados y aburridos. Pero nada de eso, nada que nos quede grande, mis amigos. Pensemos por un momento en el patrón de esta imagen. He tomado cinco fotos verticales en tres filas, esto es, ni más ni menos que una rejilla o cuadrícula. Si configuráramos este patrón en Petey, el programa entendería mejor cómo fue tomada la foto, en qué orden y, sobre todo, cuál sería la posición de cada foto individual dentro de la panorámica final. Entonces, con esta información, Petey partirá de una base. Tendrá la ubicación previa de cada imagen y sabrá cuál es el área de solapamiento entre cada foto. Así que cuando lo pongas a buscar puntos de control para alinear la imagen, Petey se concentrará solamente en el área de solapamiento de las imágenes adyacentes. Si encuentra puntos de control entre algunas imágenes, como por ejemplo entre estas dos, fantástico, porque pondrá puntos de control que servirán para corregir la distorsión de la lente y dejará la imagen perfectamente integrada. Pero si no encuentra elementos distinguibles, como entre estas dos fotos, no importa, porque Petey sabrá la ubicación de la imagen dentro de la rejilla y le aplicará los mismos datos de corrección de lente del resto de tomas, haciendo la integración de las dos imágenes perfecta. Piensa además que si no hay elementos distinguibles, la fusión de las imágenes en estas zonas no representa realmente ningún problema. Bien, esa era la teoría que te quería explicar para que ahora puedas entender la herramienta y aplicarla según tus propias necesidades. Vamos a utilizar estas 15 fotografías del ejemplo. Recuerda que si eres patrono de este canal, puedes descargar ya mismo los archivos RAW originales para que simules este ejercicio tú mismo. Y si no eres patrono aún, debería hacerlo. Por solo 5 dólares al mes tienes acceso total. Te dejo el enlace para que te animes y apoyes este proyecto. Bien, entonces en el menú de Petey vamos a proyecto, alineación a la rejilla o también desde el atajo de teclado comando G, G de grid, que es rejilla en inglés. Primero puedes escoger si le aplicas a todas las imágenes o solo a un rango determinado. En este caso vamos a aplicarlo a las 15 imágenes en total, ya que en todas las filas tomamos el mismo número de imágenes. Pero mira este otro esquema, una foto esférica del interior de la cabina de un avión. Cuatro fotos alrededor, una al zenith y dos al nadir. En este caso tendrías que configurar cada una de estas tres filas de forma independiente en esta herramienta. Mejor dicho, que no te sientas limitado si tu esquema de toma es irregular, ya que Petey lo permite, es lo que te quiero decir. Sigamos con el ejemplo del oratorio. Ingresamos el patrón, cuántas filas y cuántas columnas. Nota que Petey ya tiene algunos patrones preestablecidos. De hecho, el patrón que usé para la foto del oratorio de San José está aquí. Tres filas de cinco imágenes. Y luego, muy importante, establecer cuál fue la configuración del disparo. Esto es, en qué dirección fue tomado. Nota que podrías hacerlo por filas o por columnas. Un ejemplo claro de hacerlo por columnas lo apliqué en esta otra panorámica de Manhattan, de 10 columnas por tres filas tomadas por columnas para aprovechar mejor la luz del atardecer. Pero en el caso de la foto, de Montreal, el orden fue por filas. En cuanto a la dirección, puedes hacerlo de forma unidireccional, si por ejemplo vas siempre de izquierda a derecha o en zig zag. En este caso, yo lo hice en zig zag. Finalmente, debes indicar cuál es la foto inicial para este caso. Fue la foto de la parte superior izquierda. Llegados aquí, ya te darás cuenta que tomar la panorámica con un orden desde el inicio, te facilitará muchísimo el posproceso. Sin embargo, es muy probable que ese orden lo tengas que alterar. Por ejemplo, en la foto del oratorio, la parte más compleja era la inferior, porque está, por supuesto, lleno de personas. Cuando hice el patrón de la rejilla, las fotos de esa área no me gustaron porque había una multitud caminando hacia mí que tomaría realmente mucho protagonismo en la foto final. Así que con calma, una vez terminé de hacer las tomas, encuadré de nuevo hacia esa área y tomé de nuevo solo esa foto, cuando había menos gente por supuesto. Lo que quiero decir es que no hacía falta repetir de nuevo toda la panorámica, solo esa foto. Por supuesto que esta imagen me quedó por fuera del orden del patrón, así que antes de aplicar la herramienta de alinear a la rejilla, debo ubicar la foto que repetí según el orden del patrón en la pestaña imágenes de origen. Ahora debes configurar el eje horizontal y el eje vertical. Para esta pano lo dejaré centrado en ambos sentidos. Le aplico 15 grados, que fue el ángulo que configuré en el rotor de 10 de Nodal Ninja, para el movimiento vertical. Le aplico 16 grados, que fue aproximadamente lo que giré la cámara en la rótula Nodal Ninja NN3. Verás que la panorámica se va ajustando muy bien en el editor de panorama, aunque por supuesto no estará del todo perfecta, pero no importa. En este punto solo se trata de establecer unos valores aproximados. Por último, deja activada esta opción para que PTGui establezca la proyección que considere más conveniente y el ángulo de división da igual, ya que estos valores los podrás modificar posteriormente. Entonces, una vez configurado, que comience la acción. Haz clic en Aplicar y luego en el asistente de proyecto de la ventana principal, haz clic en Alinear las imágenes. ¡Magia! Ahora, todas las imágenes se encuentran perfectamente alineadas, inclusive sin necesitar de puntos de control en algunas de ellas. Piensa ahora en tus fotos esféricas y en cuánto tiempo has perdido cuando una foto no ha tenido los suficientes puntos de control. Estarás pensando, ¿por qué apenas me entero? Como te contaba, PTGui no es intuitivo, es rudo. No te culpes por ello. Yo he tenido una curva de aprendizaje de 9 años y aún hoy sigo aprendiendo cada día más. Por ello, hice la masterclass de PTGui para enseñarte trucos como este de la rejilla que he aprendido en todos estos 9 años. Te puedes inscribir en www.teveo.plus. Vale la pena que hagas el curso completo, porque son más de 20 horas de grabación y además con ejemplos de la vida real, con fotos que podrás descargar para practicar y con cada ejercicio resuelto en timelapse. Pero si no te alcanza el dinero para la masterclass, puedes ser patrono de este canal por solo 5 dólares y acceder a la descarga de archivos RAW y contenido extra. No te imaginas cuánto se aprende así. Si te animas, te dejo el enlace en la descripción. Y si quieres ver la foto final, busca el enlace también en la descripción. La foto quedó gigantesca, por supuesto, de 250 megapíxeles. Gracias por ver este video. Soy Mario Carvajal y no te olvides que te veo en 5.